Preguntas y respuestas, mencionar lo relacionado y las acciones que ya hemos tomado por el comunicado de ayer de la Conagua en la tarde-noche, en el sentido de advertir, de anunciar que la presa de Balsequillo está en un nivel de 99% de su capacidad y que de seguir las lluvias podría empezar a derramarse y, en todo caso, tomar la decisión, la Conagua, de abrir las compuertas de dicha presa y poder tener el riesgo de generar afectaciones en al menos siete municipios. Entonces, le he pedido a la Secretaría de Gobernación que nos haga, durante el día de hoy, en este momento ya está elaborando, una especie de dictamen sobre todo lo que podría significar un desbordamiento o la apertura de presas, el tipo de afectaciones que podría haber. La Secretaría de Gobernación La Secretaría de Gobernación